Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Tengo que viajar mucho con él a Santiago. Es mucho más fácil. Antiguamente tú tienes que subir a tu hijo, subir por la escalera o esperar que suba toda la gente para que tú recién puedas ingresar al bus. Ahora que solamente pongas la silla al lado del asiento, el transcargo, te ayude a subir y él solamente en la máquina llegue hacia adentro, es una comodidad impresionante. Lo otro que me llamó la atención es que mi hijo puede ir amarrado abajo en sus pies y que no se puede mover. Queda totalmente bien sentado, bien derecho, cinturón de seguridad. Genial. La verdad es que estamos muy contentos. Y cuando digo muy contentos, de verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos. Hace algo más de unas seis semanas atrás, ante la desesperación de ver que las grandes empresas nacionales habían abandonado a Vicuña para poderse transportar desde Vicuña, la Serena Coquimbo, Santiago. La verdad es que apelamos a las empresas regionales y me reuní, le pedí una reunión a don Frankie Laraya. Le planteé que esta es una comuna donde viene una gran cantidad de turistas durante todo el año. Y que la verdad que nos parecía impropio este tratamiento que estábamos recibiendo de hoy día tener, durante un tiempo nada, y en este último tiempo solo tener una empresa que llegara a nuestro terminal de buses. Bueno, él en ese mismo momento se comprometió efectivamente a generar las acciones en la Seremia de Transporte. Esto se demoró algo más de un mes, esta tramitación, pero hoy día veemos el resultado. Hoy día Corman Bus ya está en Vicuña. Y si es verdad que empieza a funcionar a partir de este día domingo, alrededor de las 22.30, me indican que va a ser la salida, ya estamos dándole el pie inicial. Estamos muy contentos. Recibimos tanto al propietario, Franklin, Laraya, como a cada uno de los trabajadores de la línea con los brazos abiertos. Sentimos que Vicuña se merece un servicio de calidad. También se merece un buen valor en lo particular consultada, porque bueno, uno de estas cosas debe consultarla. O sea, acá no son semicamas, son todos camas, y el valor del pasaje a Santiago es de 15.000 pesos, que es un valor que dentro de lo que uno conoce, bastante razonable, bastante bueno, con la posibilidad de ir cómodo. Pero tú colocas unos conceptos que a mí me parecen súper valederos. No es solamente movilizar, no es solamente ofrecer un transporte para nuestra gente, sino adicionalmente a ello, darle la oportunidad de seguridad al interior de este transporte. Porque efectivamente, estas son máquinas 2021, vienen con tecnología para enfrentar el COVID. Primero que nada, quiero agradecer a don Rafael, que prácticamente nació de él esta idea. La verdad es que muy contento, estoy muy feliz de dar un inicio a un nuevo servicio que es de mi región. Y sobre todo con estas máquinas nuevas que tenemos, que vienen completamente adaptadas al sistema de vida que estamos viviendo actualmente. En realidad estoy súper contento y lo hago con mucho grado, con mucho cariño, y esperar que todo esto salga muy bien. La verdad es que entiendo la información que se me entrega, que hay solo dos buses que van a la zona norte de nuestro país. Desde Santiago a la zona norte, dos buses que tienen un sistema, que no sé si ustedes lo pudieron apreciar, para aquellas personas en situación de discapacidad, para aquellas personas que no tienen movilidad, que efectivamente sus familiares no tengan que no solamente cargar con la responsabilidad de tener a personas que aman en este tipo de situaciones. Que tienen que hacer fuerzas muchas veces cuando esas fuerzas no las tienen. Hoy día la posibilidad está de que efectivamente la máquina se abre, baja a este asiento, esta sala de cama, baja a la altura efectivamente del piso y la persona la pueden subir, colocar en él. Y esta maniobra la hace gentilmente el personal de la empresa. Lamentablemente no se ha escuchado la voz de este alcalde y de otras autoridades, que hemos planteado efectivamente, que creíamos que tenía que instalarse, que las personas que viajaban de una región a otra, se tenían que venir con el PCR negativo, con no más de tres días. Bueno, eso no se ha materializado, tenemos una gran cantidad de turistas, lo que por un lado es una bendición para aquellos que están en la actividad turística, pero también es una preocupación por el tema de salud pública. Son más de 130 artesanos y también están considerados algunos almacenes y negocios y hoteleros principalmente, que son los que se ve mayormente afectados con la afluencia de personas y de turistas. Nosotros le estamos no solamente capacitando, cuestión que hemos realizado durante largos meses, a nuestros artesanos y a nuestros pequeños y medianos empresarios, sino también le estamos entregando herramientas para que ellos efectivamente se puedan proteger del COVID-19. Esta es una acción de muchas acciones adicionales que vamos a seguir haciendo. Nosotros queremos darle seguridad a nuestros clientes, a nuestros turistas que nos visitan. También tener la seguridad nosotros de estar trabajando, ya que tenemos esta oportunidad de poder trabajar, ya que fue bastante complicado porque meses anteriores no lo pudimos hacer. Entonces, sentirnos seguros nosotros y a la vez también hacer sentir seguro al que nos visita. Eso es súper importante. Odio, entre comillas, porque sabemos que esto, podemos tener todas las precauciones del mundo, pero puede llegar un momento que la cosa no se va a poder parar. Pero nosotros estamos con toda la implementación. De hecho, yo tengo acá mi señalética, donde puedo yo siempre indicarle, y al cliente que se acerca sin mascarilla, yo le digo sutilmente que andan pasando parte, que por favor se ponga su mascarilla, porque como dice ahí, usa obligatorio de mascarilla por tu salud y por la nuestra. Claro, para protegernos entre todos. Entre todos, porque esto es un bien común, que tenemos que hacerlo entre todos. La verdad es que cuando partimos nuestros talleres, al año pasado habíamos hecho 20 talleres, y teníamos la convicción y la idea de hacer muchos talleres durante el año 2020. La verdad es que la pandemia lo impidió. Este taller en particular creo que partió la última semana de febrero, o si no la primera de marzo, y se suspendió el taller por las razones obvias, y cuando se dieron los aforos se volvió a vincular este taller a nuestras acciones. Muy contento, muy contento, porque los talleres no solamente demuestran la expertise, en este caso con estas mesas laterales, con neumáticos, mesas de centro con neumáticos, con tejido, y con diferentes aplicaciones que hacen de un neumático que lo vamos a votar, hacer una mesa de centro muy bella, una mesa lateral muy bella para nuestra casa. Más encima con toda la carga psicológica, que es la partida de una de las alumnas. La verdad es que siempre ver partir a alguien que uno quiere no es algo fácil. Para las chiquillas fue muy duro, la partida de las obras de Eudemia. Pero hoy día, con toda la tristeza, pero también con toda la alegría, de acompañar a que haya venido su esposo, su nieto, que hayan sido parte de la certificación, que se hayan llevado el trabajo que ella estaba realizando, que sus propias compañeras ayudaron a terminar, demuestra que aquí no solamente se vino a aprender una técnica, sino se vino a aprender cómo podemos convivir, cómo podemos ser mejores personas. Aquí con un poquito de sentimientos he encontrado en este taller, porque, bueno, nosotros partimos en febrero más o menos, luego se nos vino la pandemia, entonces quedamos ahí en stand-by, y entre tanto igual perdimos a una compañera, a una alumna del taller. Entonces, el retomarnos fue súper importante, porque ya estaba la necesidad de las vecinas de salir un poquito de su encierro. Retomamos el taller con todas las medidas de protección, con todos los protocolos habidos por haber, manteniendo el distanciamiento, trabajando al aire libre, y lograron ellas terminar sus trabajos. Entonces, para ellas fue muy, muy significativo esto, poder lograrlo, y para nosotros igual, para nosotros como monitoras también, una satisfacción enorme, que ellas lleven sus trabajos a sus casas terminados, y que queden con ganas de hacer más cosas. Ha sido una experiencia maravillosa. Estos talleres han sido muy, muy lindos, gracias a la señora Margarita, que es la monitora. Salió todo perfecto, porque estábamos un poquito desanimadas de primero, porque como empezó todo lo de la pandemia cuando estábamos empezando, pero no perdimos las esperanzas de que íbamos a volver a terminar los trabajos. Y ahora está el trabajo todo terminado. Fue una ceremonia hermosa, muy emocionante también por la pérdida de nuestra querida amiga, que ella estaba tan anhelosa haciendo su trabajo, y usted sabe que Dios se la llevó. Y ahí quedamos nosotros con la tristeza, pero con la alegría, la alegría igual, porque nosotros sabemos que ella desde arriba lo está mirando, lo está apoyando, y debe estar contenta. Inicialmente son mesitas con neumáticos, los neumáticos, las chiquillas de la oficina de la mujer, se encargaron de ir a buscar los neumáticos, traérselos a la señora. Trabajamos la lana, que es el producto nuevo, la madera. De sí les traíamos las maderas cortadas, pero ya tenían que lijar, tenían que hacer las terminaciones del trabajo de la madera. Y ya pusieron un toque de ellas, querían hacerle algo a la mesa, a la base de la mesa, algo diferente, y trabajamos con servilleta. Con servilleta, con cola fría, algo más económico, porque es una técnica un poquito más cara, pero el resultado fue maravilloso, les quedó muy lindo, y cada una, como te digo, puso su toque de creatividad en el trabajo. Bueno, tenemos dos iniciativas que son notables. Una es el Hotel Solar Madariaga, que lo vamos a inaugurar próximamente un jueves 4 de febrero, y también vamos a lanzar esta cerveza bicentenaria de Guayacán en honor a la ciudad de Vicuña. Son esfuerzos empresariales en tiempos difíciles. Es consolidar que la indicación local de Guayacán es Vicuña, esta cervecera es Vicuña, y el compromiso que han tenido demuestra que tenemos ganas, que independiente de la fase en que nos encontremos, queremos seguir innovando, creando, y rescatando nuestros principales productos. ¿Para qué? Para promover un destino turístico de intereses especiales, que atrae a miles de personas. Ojo con la estadística de esto. Este centro, donde hoy nos encontramos, tiene más de 32.000 visitas al año, y es una de las principales fuentes de atracción para venir a la ciudad de Vicuña. Y por eso agradecemos a los ejecutivos de Cerveza Guayacán por una vez más estar junto al turismo de la comuna de Vicuña. Ellos emplean, dan prestigio, son empresas Sistema B sustentables, y por lo tanto tenemos el orgullo de que estén con nosotros en este desafío. Lo que quisimos hacer con esta cerveza fue una cerveza con 100% de lúpulo chileno. Dado que estamos aquí celebrando el bicentenario de un pueblo tan patrimonial como Vicuña, consideramos un lúpulo que nunca hemos usado, que se llama Cumulén, y es una American Pale Ale, en el fondo es una APA, tan famosa que están las IPA, digamos, esta es una cerveza APA que tiene menor graduación alcohólica, pensando en el verano, pensando en que sea muy refrescante, pero que tenga en su esencia el 100% de lúpulo chileno con esta variedad Cumulén, que se llama. Ahora todos vamos a querer tener una adhesión especial bicentenario, todos vamos a querer vivir el bicentenario de una forma distinta, quizás no tan al aire libre, no masiva, pero sí en familia, sí en un entorno de alegría, sí en un entorno de esperanza, para que podamos seguir trabajando por algo que va a ser muy importante, el turismo. Este año en general estamos en la línea de la innovación, queremos sacar aproximadamente 10 lanzamientos en el año, Río Turbio fue la primera, salió el 4 de enero, entrar en el 2021, digamos, con una innovación, es la que está actualmente a la venta, digamos, y en febrero viene la bicentenario, esta APA, como te digo, con lúpulo chileno. Bueno, fue un año complejo para todo Chile, para todo el mundo, para la cervecería, obviamente, porque tuvimos un año súper complejo, pero en momentos de crisis también son donde aparece la resiliencia, donde aparecen momentos para la creación, para la innovación, entonces desde ahí nace esta idea de estar constantemente lanzando cervezas nuevas, desde ahí nacen muchas cosas que, si bien no fue un buen año y que tuvimos muchos problemas, también aparecieron algunas oportunidades, entonces lo estamos tratando de aprovechar. Sí.